¡Venga! ¡Ahora con golpe! ¡Sí, la mano! ¡Me ha ganado, tío! ¡A ver! ¡Ay, pero no vale tu salsa! ¡Mire, esta mano no vale! ¡Oh, me ha ganado dos veces! Soy Jacobo Jiménez y mi hijo tiene un trastorno de espectro autista. Cuando se diagnosticó presentaba dificultades casi en todos los aspectos que un niño con autismo podría presentar. Inflexibilidad, falta de comunicación, ausencia de lenguaje... Prácticamente podemos decir que el problema que nos queda es relación social y comunicación. Al faltarle fluidez en la comunicación, al no tener buena comunicación, no se podía expresar, ni dirigirse a las personas, ni decir que le ocurría. Y luego, en el grupo, cuando hay muchos estímulos, le perjudica a la hora de poder centrarse y comunicarse mejor. Es un niño que tiene una risa contagiosa, tiene una personalidad bromista. Tiene autismo, pero le gusta hacer bromas y divertirse y que le gusta asustarte y reírse de que te has asustado. Pues precisamente tenemos una anécdota de José cuando lo sacábamos a paseo, que realmente no se fijaba en nada, no le llamaba nada la atención, salvo las señales de tráfico. Sobre todo las que aparecían el típico muñeco que camina, por ejemplo, en el paso de peatones. José se quedaba mirándolo y sonreía como si le hiciera gracia. Y se quedaba, se podía quedar allí cinco minutos mirando el muñeco. Eso era un detalle muy importante para descubrir que las imágenes sencillas las entendía mejor que todo el resto de situaciones. Los pictogramas son tarjetas, imágenes, fotografías, dibujos que ayudan a la comunicación visual. Yo lo definiría como lenguaje visual. Pequeñas imágenes con un formato determinado que representan situaciones, hechos, objetos. Principalmente Internet. Internet ha sido una gran ayuda. En la página de Arasac, por ejemplo, de la Comunidad de Aragón, hay una base de datos de pictogramas muy buena. Pues se utilizan de varias formas. A través de una agenda. Se les va poniendo todas las imágenes para adaptar cualquier tipo de texto. Para hacer una historia social. Todo lo que sea enseñable a través de las imágenes se utiliza a través de esos pictogramas. Realmente, yo creo que no hay una forma estándar de utilizarlos. Porque cada niño tiene una facilidad con respecto a la forma de entender el mundo. Por ejemplo, José entiende muy bien tanto fotos como pictogramas. Hay niños que entienden mejor los pictogramas, contra más sencillos mejor. En el caso de José no tenemos ese problema. Nos vale cualquier tipo de pictograma. Podemos crear una secuencia de acciones, de imágenes. Que representen, por ejemplo, todo un día. O podemos utilizarlos individualmente para representar lo que tiene que hacer a continuación. O, por ejemplo, también podemos utilizarlo a la hora de comer. Primer plato, segundo plato y postre. No hay una forma definida. Es como cada padre considere más oportuno y más útil para su hijo. También con el tiempo son capaces de hacer sus propias agendas. Dibujarlas y hacer sus agendas del día, por ejemplo. La agenda les facilita estructurar. Porque a veces les cuesta estructurar el mundo. Ellos mismos se las construyen. Ya utilizamos una gran amplitud de materiales. Los adaptados y sobre todo los que creamos nosotros también. Los cuentos ayudan a que entienda situaciones y que él pueda expresarlas y explicarte qué ocurre. Y explicarle situaciones que ocurren en la vida real a través del cuento y él las pueda generalizar. Sí, lo hemos utilizado mucho. Ha sido una gran ayuda. José realmente entendía qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que intentábamos explicarle. Yo creo que el cuento digital aporta el beneficio de que les introduce en el mundo de los ordenadores. Les induce a utilizar el ratón, el teclado. Pero el cuento físico les resulta más cómodo y más fácil para entender el contenido. El hecho de que obtenerse ayuda cueste un dinero es otro problema más añadido. Pues pienso que es una aportación estupenda y valiosa tanto para profesionales, padres y sobre todo para los niños que lo van a utilizar. Hemos ido de la mano del proyecto gracias a que fue su prima Miriam, la prima de José, nuestro hijo, la que lo empezó. Pues el proyecto Aprendices Visuales para mí va más de lo que es un proyecto solidario en la elaboración y distribución de material. Porque su espíritu es el de que la sociedad conozca, comprenda y respete qué es el autismo. Para mí es un proyecto de divulgación, no sólo del contenido, de los cuentos, del material adaptado, sino del autismo. Pues nosotros hemos aportado ideas, todo el material que nosotros hemos desarrollado lo hemos puesto a disposición de quien lo necesite. Principalmente asesorando como madre a Miriam en sus preguntas y en sus dudas cómo se iba desenvolviendo José y difundiéndolo todo lo posible. Nosotros siempre nos hemos movido con respecto a las terapias de José a través de profesionales, sobre todo profesionales en el ámbito del autismo. En este caso autismo cada día lleva 30 años o más, pues trabajando. Entonces ellos nos han dicho qué terapias descartan porque no hay, digamos, datos científicos y objetivos que realmente digan que están funcionando. Entonces sí que sabemos que las terapias pedagógicas funcionan, las terapias en las que se le enseña al niño a desenvolverse, a comunicarse y a entender el mundo que les rodea. Nosotros no vemos, digamos, esto como una discapacidad o como un problema que no se puede solventar. Vemos como una dificultad que tiene nuestro hijo y que a través de las terapias, de saber cómo aprende y cómo se desenvuelve y se le puede enseñar a ser un niño normal. José, si no se sabe qué tiene, no es detectable a simple vista porque es un niño que vive, disfruta, juega, interactúa. Hay quien puede pensar que como ha crecido, pues ha mejorado en todos sus aspectos, pero nosotros estamos convencidos de que las terapias han sido un antes y un después. Depende mucho de la inteligencia asociada y de qué problemas asociados pueda tener, como epilepsia, hiperactividad, entonces todo eso influye en cuál es la evolución. En todos los niveles se puede mejorar. Un niño, por ejemplo, que no es verbal puede llegar a comunicarse perfectamente con pictogramas. Un niño que es verbal, pues va evolucionando a tener conversaciones, a comunicarse verbalmente de forma espontánea y normal. En función del grado que tenga, con los tratamientos pedagógicos se mejora. La evolución de estos tres últimos años, desde que José fue diagnosticado hasta hoy, ha sido espectacular. Ha sido de un niño que no podía comunicarse, que interactuaba muy poco, que no jugaba adecuadamente. A un niño que se desenvuelve, que se comunica, que juega no solo con los juguetes adecuadamente, sino con iguales, ya empieza a interactuar. A ser un niño que, desde fuera, se le nota muy poco las dificultades que presenta. José sienta en el debate y hace caca. Mirad, así hace caca. Lo típico que siempre se dice, que a veces no se recuerda, pero las grandes mentes del siglo XX han sido autistas. Son mentes que se especializan mucho en un tema y pueden llegar a ser lo mejor, a sacar lo mejor de ese tema. Las mentes consideradas normales abarcan mucho y no se centran con tanta facilidad y con tanta intensidad en un tema, como puede hacer una mente autista. Y el mundo tiene que saber que las personas con autismo son así. Hay algunos ya mayores que no tuvieron la oportunidad de que se les tratase de forma adecuada. Incluso las terapias que hace 20 o 30 años perjudicaban, porque se creía que el trastorno o la dificultad no tenía nada que ver realmente con lo que es. Entonces, es importante que la sociedad sepa que es y que son personas que se pueden integrar perfectamente y que tienen sentimientos y que son capaces de enseñarnos a percibir el mundo y a vivirlo de otra forma. Con una buena terapia el autismo no es un problema y el mundo necesita el autismo. ¡Suscríbete al canal!